Nicola Coklán recibió muchas burlas y una amiga les puso un alto. Las críticas al físico de Penélope no paraban, hasta que ella y Simone Ashley les pusieron un alto a todos los que la molestaban. Fue aterrador, pero también me dio mucha libertad. Cuando Nicola y su personaje de Penélope Federrington se volvieron protagonistas de Bridgerton, no faltaron las personas que dijeron que ella no merecía la oportunidad porque no era lo suficientemente delgada, ni se veía como otras actrices del elenco, señalando su cuerpo. Pero una compañera y amiga no se quedó de brazos cruzados y decidió defenderla. Ella es una mujer hermosa, fuerte, segura e inteligente. Ella además es muy amable y ese es un lenguaje universal con el que la gente se identifica. Los que la detestan pueden hablar, pero ella no deja que eso le moleste. Simone dejó claro que el valor de Nicola no reside en su físico sino en sus actos y talentos, con los que se ha ganado el respeto de otros. Y precisamente fue ella quien salió a defenderla, pues cuando fue protagonista de su temporada en Bridgerton, también recibió ataques por su apariencia. Pero no hizo público su sentir, al contrario de Nicola, quien tomó los peores insultos sobre su cuerpo y bromeó para aliviar la tensión. Es duro para las mujeres con mi tipo de cuerpo, mujeres con pechos perfectos. Nosotras no solemos vernos representadas en las pantallas. Estoy muy orgullosa de ser miembro de la comunidad de Pechos Perfectos. Espero que los disfruten. Nicola ha abordado consistentemente las críticas a su cuerpo con una mezcla de ingenio, gracia y resiliencia. En lugar de permitir que las duras palabras afecten su confianza, ella las ha utilizado como una oportunidad para pronunciarse contra los estándares de belleza poco realistas y la importancia de la aceptación corporal, y todo gracias a Penélope. Amo a Penélope. Ella fue un regalo. Cuando audicioné, pensé que era una chica tímida, pero luego me di cuenta que era mucho más. En verdad es mucho más y ha sido asombroso. Sus respuestas al acoso por su cuerpo a menudo están impregnadas de humor, lo que no solo desarma la negatividad, sino que también resalta su fuerza de carácter. Ha hablado abiertamente sobre las presiones de conformarse a ciertos tipos de cuerpo en la industria del entretenimiento y ha señalado lo absurdo de juzgar a alguien por su apariencia. Cuando supo que quedaría expuesta por las candentes escenas de la temporada 3, tuvo miedo, pero decidió enfrentarlo no solo por ella, sino por el ejemplo a otras chicas. Estaba aterrada. Como mujer irlandesa. Sé que cualquiera estaría mortificada y diría, no puedo, no puedo hacerlo, pero yo pensé que era mi trabajo y debía acostumbrarme a hacerlo. Tuve un gran compañero de escena. Fue aterrador, pero también me dio mucha libertad. Amé cada momento. Terminé muy cansada, pero la pasé muy bien. Y quiero que todo el mundo lo vea. El impacto de Nicola no se limita a sus comentarios, pues sus acciones han resonado tanto en su trabajo, que hasta sus compañeros de elenco han salido en su defensa, para elogiar su gran talento, carisma y compasión y para callar el terrible bullying que hacen hacia los cuerpos de otros. En el mejor momento de su carrera, Nicola defendiendo con humor su apariencia es una narrativa poderosa de convertir la adversidad en defensa, y ha contagiado a innumerables mujeres en todo el mundo para no permitir más los comentarios inadecuados, convirtiéndose en una verdadera inspiración de amor propio. Su mensaje es claro, acepta quién eres, ama tu cuerpo y no permitas que las palabras de nadie dicten tu valor. ¿Ya conocías lo que pasó con Nicola Coughlan y las burlas a su apariencia? ¿Tú qué hubieras hecho en una situación así? No, 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 no. ¿Tú qué hubieras hecho en una situación? ¿Tú qué hubieras hecho en un futuro debut? No, 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 no. ¿Estás projado en un futuro debut?